Es necesario fortalecer la comunidad. Nadie de buena voluntad puede sentirse excluido ni ser excluido de la gran tarea de que Rosario sea un lugar en el que todos puedan experimentarse hermanos. Sin complicidades de un sector del poder político, policial, judicial, económico y financiero, no sería posible llegar a la situación en la que se encuentra la ciudad de Rosario. Es necesario rehabilitar la política, que es una altísima vocación en la que una de las formas más preciosas de la caridad, porque busca el bien común. Todos los sectores políticos están llamados a transitar el gran camino del consenso y del diálogo para generar leyes y políticas públicas que acompañen un proceso de recuperación del entramado social. La alternancia de las gestiones deben sostener la continuidad de los procesos de cambio. Es necesario trabajar no solo sobre la oferta, sino también sobre la demanda de drogas a través de políticas de prevención y asistencia. El silencio del Estado en esta materia solo naturaliza y facilita la promoción del consumo y comercialización de las normas. En un contexto como este es necesario que el sistema democrático vele por la institucionalidad de la justicia, de tal manera que pueda ser independiente para investigar los entramados de la corrupción y del lavado de dinero que facilitan el avance del narcotráfico.